¿Por qué no quiere decir la verdad? Si un delincuente tiene un reconocimiento a ti es porque también eres delincuente. Si tú rechazas un reconocimiento porque le dices, yo no soy, yo no pertenezco a tu línea, y le denuncia. Prácticamente es un acto simbólico donde le estoy diciendo que renuncie. ¿Ese caso usted ha hecho el candidato de interpretarse como gesto de campaña? ¿Usted está en campaña para la alcaldía? Ya, una cosita, yo le digo, que yo estoy postulando para la presidencia de la república. No, 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 pero igual estamos en elecciones municipales. Yo soy político, y el político tiene que mirar donde la gente no ve. Cuando Vizcarra los encerraba todos. No se olviden, cuando Vizcarra los encerraba todos los peruanos, yo fui el único que le protestó a Vizcarra y marché contra Vizcarra. ¿Acaso había elecciones en ese momento? Entonces, ¿esto es un gesto de campaña? No es gesto de campaña, es gesto de indignación. Ante la incapacidad de este señor, que no debe estar sentado. ¿El motivo a regresarle este premio al presidente de la república? Digamos, entregarle esta condecoración. Yo creo que es el sentimiento de varios peruanos, de muchos peruanos, porque en el Cusco están que corren al turismo. Las protestas están en el sur, en el norte, en el centro. Hay muertes por la protesta en contra del gobierno. Y yo, pues, ¿qué voy a aceptar una condecoración de un señor que sus manos están manchadas de sangre y de corrupción? Tus sobrinos están prófugos en este momento. Y yo pienso que eso no puede ocurrir. Es una falta total de respeto ante todos los ciudadanos. Y es la segunda vez que nos han llamado en sus ocho meses, creo que este señor en Palacio. Exactamente. La primera ha sido igualita. Nos han hecho venir también de Trujillo, de Demolche, solamente para mirar en la cara y él diga que en nuestra vivienda, cualquier problema de corrupción, que le avisemos. Solo eso. Solo eso. O sea, que un señor que vive en las nubes. ¿Usted cree que como alcalde yo he hecho algún tipo de reconocimiento, como este señor lo ha hecho? Y en mis tres años, en tres meses, que tengo una gestión exitosísima, la mejor del Perú, no he hecho ningún reconocimiento de esta manera porque me parece un círculo, un círculo. Usted le pidió al presidente que se pueda promover, en vez de estos premios, esta ayuda para la construcción de pistas y veredas. Es una demanda lógica que hemos también escuchado por parte de otros alcaldes, pero el presidente hace caso a estas demandas que tiene usted. No, él vive en una burbuja, él no tiene imaginación de lo que es un gobierno presidencial, no tiene absolutamente idea de nada. Entonces piensa, de repente, relanzarse a otro tipo de alcaldía, gobierno regional. Sí, yo me estoy lanzando por el Partido Somos Perú a la alcaldía provincial porque la gente, hay un sector que pide. A pesar que no tengo el dinero de plata como cancha, de los exapristas, de trabajo más trabajo, no tengo esa plata. ¿Por qué? Porque esos son mafiosos, congresistas mafiosos, partidos mafiosos. Entonces mi campaña no tiene ni camioneta, no tiene ni local partidario. Y no considera en todo caso que Somos Perú, bueno, es un partido político que ha sido, digamos, algo cuestionado en los últimos años. Muchísimo. ¿No le parece entonces que también no sería una buena opción lanzarse por ese partido? ¿Por qué en todo caso Somos Perú? Yo miro a Alberto Andrade, un gran municipalista, el partido lo manchó Vizcarra. Yo no soy de las bases de Somos Perú, me han invitado, estoy inscrito, y es la única manera donde yo podía presentar mi lista sin ningún chantaje, sin dinero bajo la manga, bajo la mesa, de manera transparente. Y está participando en elecciones internas y eso es lo que yo le estoy pidiendo. ...que hay en Perú, tiene contenidos de basura, hace turismo a base de la cultura mochica. Mientras nosotros en Mochis generamos trabajo a los artesanos, a los restaurantes, mototaxistas, y taxistas por el turismo, que ustedes mismos lo han podido promocionar, porque eso es a nivel internacional. Este señor, ¿qué? Por su mismo capricho, el señor está en Cusco corriendo a los turistas. Sí. Se vienen más protestas. El Perú está que arregla, que quema, está en una crisis total económica, política, y sobre todo le está comiendo su propia medicina como sindicalista. Señor Fernández, ¿le dejó el premio entonces? Se lo entregué. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un premio de madera? Cuesta mucha plata para entregarle a 500, digamos, de los 500, 450 serán chupamedias. Entonces, no está mal. Y si los alcaldes no reaccionamos y le decimos, presidente, está mal. Está haciendo por un camino equivocado. ¿Qué ha dicho? Vamos a reunirnos con la PCM para ver los problemas de cada ciudad. Que otra vez es el mismo discurso barato. ¿Qué ha dicho el Palacio de Gobierno? El partido de Número y Palacio de Gobierno. ¿Qué ha dicho el Palacio de Gobierno? 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 ¿La idea cuál era? ¿La idea era decirle que tienen que salir del país? ¿Renunciar a la presidencia? Porque no hay dos caminos. Yo ni siquiera le digo, le pido al presidente, cambie de rumbo. No, porque el que nació así, así va a ser. El que nació ignorante, ignorante va a ser. Quien no nació para la política, debe dedicarse a otra cosa. Quien nació para sindicalistas, para quemar llantas, para apoyar a los protorrujos, que se diga eso, pero no puede ser un presidente de la República.